¡Hola Nicolás! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡Los autos van muy rápido! ¡Con cuidado hay que cruzar! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡Sí! ¡Buen trabajo niños! ¡Cuidado peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Estar! ¡Cuidado peligro! ¡Cuando hay peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Sí, sí! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡Las tijeras son filosas! ¡No se tocan, no! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡Mira mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! ¡Cuidado peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Estar! ¡Cuidado peligro! ¡Cuando hay peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Sí, sí! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡El suelo mojado resbala! ¡No se pisa, no! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡Ahora se puede caminar! ¡No, no! ¡Cuidado peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Estar! ¡Cuidado peligro! ¡Cuando hay peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Sí, sí! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡No corremos! ¡Caminamos! ¡Muy, muy despacito! ¡Sí! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro, no! ¡Sí! ¡Cuidado peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Estar! ¡Cuidado peligro! ¡Cuando hay peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Auchibucu! ¡Auchibucu! ¡Te puedes golpear! ¡Puedes tener un accidente cualquier día! ¡Me resbalé en el suelo! ¡Me siento muy mal por eso! ¡Fue un accidente! ¡Ya estás bien! ¡Papi y mami están aquí! ¡Si resbalas y caes! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡Se caer al suelo! ¡Auchibucu! ¡Auchibucu! ¡Te puedes golpear! ¡Puedes tener un accidente cualquier día! ¡Auchibucu! ¡Auchibucu! ¡De la silla me caí! ¡Quería llegar al oso! ¡Fue un accidente! ¡Estarás bien! ¡Lámanos para ayudar! ¡Si nos caemos! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡Pedir ayuda! ¡Auchicubú! ¡Auchicubú! ¡Te puedes golpear! ¡Puedes tener un accidente cualquier día! ¡Me tropecé con mi bebé! ¡Aquí sonó muy fuerte! ¡Fue un accidente mi bebé! ¡Aquí estamos! ¡No llores! ¡Si nos tropezamos! ¿Qué hay que hacer? ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡Cuál es los juguetes! ¡Auchicubú! ¡Auchicubú! ¡Te puedes golpear! ¡Puedo tener un accidente cualquier día! ¡Auchicubú! ¡Me corté el pulgar con el cuchillo de acá! ¡Fue un accidente! ¡No estés triste! ¡Solo espera! ¡Ya viene el papá! ¡No! ¡No! Si nos cortamos, ¿qué hay que hacer? ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡No tocar nada afilado! ¡Auchicubú! 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 ¡Te puedes golpear! ¡Si llamas a mamá o a papá! ¡Todo bien va a estar! ¡Todo bien va a estar! ¡Auchiubú! ¡Auchicubú! ¡Es la super profesora! ¡Bebé Juan! ¡No nos subimos a la mesa! ¡No hay seguro! Muy atentos hay que estar Y con cuidado hay que andar ¡Se podrían hacer daño! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Es la super profesora! Un consejo les voy a dar Con los cajones no deben jugar ¡Ciérrenlos y cuídense! ¡Sofía, hay que mantener los cajones cerrados! ¡No queremos que nadie se aplaste los dedos! ¡Muy atentos hay que estar! ¡Y con cuidado hay que andar! ¡Se podrían hacer daño! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Es la super profesora! Un consejo les voy a dar Cuidado con la electricidad ¡Se podrían electrocutar! Anita, no hay que jugar con los tomacorrientes La electricidad puede hacer mucho daño Muy atentos hay que estar Y con cuidado hay que andar ¡Se podrían hacer daño! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Es la super profesora! Un consejo les voy a dar Miren cada paso que dan ¡O se podrían caer! Jacob, si derramamos algo lo limpiamos Para que nadie se resbale Muy atentos hay que estar Y con cuidado hay que andar ¡Se podrían hacer daño! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Es la super profesora! Un consejo les voy a dar Si terminan de jugar Todo tienen que guardar Siempre hay que recoger los juguetes Para evitar que alguien se haga daño Muy atentos hay que estar Muy atentos hay que estar Y con cuidado hay que andar ¡Se podrían hacer daño! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Es la super profesora! Un consejo les daré En la boca no hay que meter Todo lo que se encuentren Bebé Juan, no te metas cosas pequeñas en la boca Para que no te las tragues accidentalmente Puede ser peligroso Gran trabajo amigos Todos podemos ser superhéroes Si cuidamos de los demás Jugamos aquí, jugamos allá Jugamos sin parar Siempre con cuidado Porque ups, luego hay pum pum Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Si no, ups, hay un pum pum Caminamos aquí, allá Vamos sin parar Siempre con cuidado Porque ups, luego hay pum pum Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Ups, hay un pum pum ¡Oh! ¡Oh! Burbujas aquí, burbujas allá Por todo el lugar Siempre con cuidado Porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Si no, ups, hay un pum pum ¡Oh! 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 Pintamos aquí, pintamos acá Muy lindo va a quedar Siempre con cuidado Porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Si no, ups, hay un pum pum ¡Oh! 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 Caminamos aquí y allá Vamos sin parar Siempre con cuidado Porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Si no, ups, nos hincamos ¡Oh! 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 Saldrame aquí y también por allá Saldrame sin parar Siempre con cuidado porque ups, mami pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, mami pum pum ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! Limpian aquí, limpian allá, jugamos por acá Siempre con cuidado porque ups, luego hay pum 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 Mami y papi van a regar las plantas que hay acá Siempre con cuidado, si no, splash, nos mojamos ¡Oh! Agárrate bien cariño, ya casi llegamos ¡Sí! ¡Muy lento! ¡Bebé, vamos, vamos! Mi amor, debemos seguir las luces Rojo significa parar Verde, avanzar Al parque de diversiones, vámonos Al parque de diversiones, vámonos Si la luz verde está, ya es momento de avanzar Al parque de diversiones, vámonos Verde, vamos ¡Sí! ¡Mmm, mmm! Por favor, ten cuidado, Juan Mami, mira Bebé, espera ¡Oh, no, no, mi amor! Siempre debes resbalarte con los pies por delante Y mirando al frente Así no te harás un raspón Por la resbaladera, vámonos Por la resbaladera, vámonos Bebé puede Así es cariño, buen trabajo Termina tu bocadillo, Juan ¡Rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Nico, ¿estás bien? ¡Juan! ¡Obsi, man! No debemos lanzar cáscaras de banana al piso Alguien puede pisarlas, resbalarse y caer Siempre hay que usar los basureros para tirar nuestra basura En el parque como un rico bocadillo En el parque como un rico bocadillo Y luego al basurero el desperdicio hecho dentro Luego de comer un rico bocadillo ¡Sí, mami! ¡Eso es! ¡Gracias, cariño! ¡Zum, zum, zum! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Oye! Juan, debes ver por dónde vas Correr en pisos mojados puede generar accidentes ¡Obsi, mami! Saltando y corriendo en el parque Saltando y corriendo en el parque Si el suelo está mojado Debes de tener cuidado Siempre atento a los carteles en el parque ¡Mami, mami! ¡Juega aquí! ¡Ah, carrera! Juan, reduce la velocidad y mantén los ojos en la pista Así evitaremos un accidente Manejando en el parque vamos ya Manejando en el parque vamos ya Debes recordar regular tu velocidad Manejando en el parque vamos ya ¡Gracias, mami! ¡Perdón! ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Oh! Eso significa que nunca debes estar solo en el parque, mi amor Haciendo amigos juntos en el parque Haciendo amigos juntos en el parque Jugamos y reímos y juntos nos divertimos Haciendo amigos al venir al parque ¡Más amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!